¿Qué es el centro de la defensa? La verdad que sí, estoy súper cómodo, es verdad que también el equipo ayuda mucho, OCA también me ayuda muchísimo y al final es cuestión de sensaciones, estamos bien, estamos trabajando bien, el equipo sabíamos que era importante después de las dos primeras jornadas mantener el partido a cero, hemos trabajado en base a eso y súper bien. Tú al final, tu posición en verdad es privado defensivo, pero al final estás jugando muy seguro y con confianza en el centro de la defensa. Yo ya lo dije que realmente no tengo prioridad por jugar en ningún lado, me siento cómodo en los dos lados y si el míster necesita que me ponga de portero, intentaré trabajar de portero y no tengo prioridad ninguna. ¿Cómo has visto al equipo defensivamente? Porque es verdad que el Mérida ha tenido acercamiento, ha tenido llegadas por bandas, pero ocasiones peligrosas muy claras no ha tenido. No, la verdad que por dentro hemos estado bien, quitando la primera parte hemos tenido un par de pérdidas, pero bien y el equipo defensivamente es lo que te he dicho antes, hemos estado hablando que teníamos que seguir trabajando para seguir con portero a cero, que eso era lo más importante, trabajar en base a eso y lo hemos conseguido el equipo defensivamente muy sólido y a partir de ahí vamos construyendo lo que podamos en ataque. Arriba es verdad que ha faltado a lo mejor un poquito de mordiente, porque es verdad que el equipo ha tenido oportunidades, ha tenido llegadas, pero no ha tenido ningún disparo a puerta, por ejemplo, el 90 minutos. Sí, es verdad que en la primera parte, sobre todo hemos tenido más el balón, nos ha faltado un poco más, sobre todo en tres cuartos, ese último pase, pero bueno, como ya te digo, seguimos trabajando, puntuando fuera de casa es importante y a seguir en la línea.